Y qué maravilloso invento el implante coclear, que ha permitido que miles y miles de personas puedan oír. Podemos decir que es un milagro realmente. La verdad que sí. La verdad que sí. Los mejores inventos. A ver, el 29 de octubre es el Día de la Salud Auditiva. Sí. Hoy vamos a conocer la historia de Pietro, que su madre decidió realizarle un implante coclear con todo lo que eso implica, con todo lo que eso significa. Que nazca tu hijo y de repente te llegue la noticia y te digan que no escucha. Y claro, de repente ahí empiezan todas las preguntas, las dudas. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Claro, claro, claro. Bueno, sin duda Pietro es una historia de superación. Estuvimos hablando con su madre Paola, que es una divina, nos recibió en su casa. Y Pietro se animó a hablar con nosotros un ratito también. Ay, mi amor, qué bonito. ¿Querés conocerlos? De obvio. Mirá. Bueno, Pau, contame la historia de Pietro. Bueno, Pietro nació con un cuadro bastante severo. Básicamente como que me lo tuvieron que sacar de la panza porque tenía una cita. Y bueno, vení, estoy hablando de vos. Estuvo internado en la NEO, un tiempito, casi dos meses. Y se compró otro de los números en la NEO. Le pasó de todo. Pero nos fuimos a casa creyendo que él básicamente no tenía ninguna secuela. ¿Cuánto tiempo tuvo que batallar? Estuvo 48 días completos. Muchísimo. Sí, increíblemente yo tenía la sospecha de que mi hijo no escuchaba. A los tres meses, tres meses y media, le hacemos el estudio de potenciales evocados. Y lo que te indica es si el sonido llega al cerebro. Y ese es el que le da mal. Yo sinceramente sentí que no lo podía creer. Dije, pero después de todo lo que pasamos estos dos meses, o sea, no me imaginaba que me iban a dar esa noticia. No sabes por dónde arrancar, a qué médico llamar. ¿Qué hago? ¿Va a hablar lengua de señas? ¿Qué tengo que hacer? Es muy importante, eso sí, es muy importante el papel de la fonoaudióloga, de la persona, de la terapeuta, porque es un montón de tiempo el que le dedicás y es tu guía, sí. Lo primero que hicimos fue equiparlo con audífonos, tenía cinco meses, logramos y ya sea. Gracias. 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 Muy linda, toda la cancha llena. Bueno, acá tengo todos los cuentos. Bien, muy bien. Por acá tengo a veces cuando quiero hacer maquetas o algo. Ah, haces maquetas encima? Sí. Ah, buenísimo. ¿Qué maquetas y qué haces? Mmm... De anim... No sé, tipo... De casas. ¿De casas? Mmm... No hago más maquetas, pero... Bueno... ¿Y te gusta? O sea, ¿te gustaría ser arquitecto? Puede ser, puede ser. La mochila de Racing. La mochila de Racing, me encanta. Escuchame, ¿te gustan mucho los cuentos por lo que veo? Sí, porque... Casi siempre leo. Notamos rápidamente muchos cambios. Sí, eso, contame después. Sí, contamos como que él empezó a responder mucho más rápido, empezó a decir consonantes, cosas que antes... A, E, I, O, U. Sí, vocales son esas. Que no emitía. Entonces, fue muy rápida la decisión de operar el otro. Vos imaginate la primera vez que me dijo mamá, la primera vez que le hice te amo al papá. O sea, es como... No sé, de verdad que creo que esa sensación... No tiene precio. Usante ojos. Qué bueno, ¿qué va a ser? La vida. La vida, la vida, yo soy sordo. ¿Vos sos sordo? Usé implantes, por eso escucho. Tengo algo re raro, porque cuando... No digas que voy al cole de lunes a viernes, a mí me gusta dormir. De sábado, del fin de semana a sábado o domingo, me despierto re temprano. Porque... No sé, y a veces en los feriados me olvido de que me tengo que despertar tarde, porque no sé si es feriado o no, y me despierto re temprano. ¿Te enterás después que es feriado? Sí. Bueno, Pietro, gracias por mostrarme tu cuarto. Me encantó. Bueno. De nada. Choque esa mano de vuelta. Ahí está. Para mí, los implantes fueron como, sinceramente, el puente al mundo auditivo. O sea, la... Yo logré cosas con los audífonos y demás, pero los implantes fue como, realmente, sentir la certeza de que él iba a poder hacer lo que quisiera. Le salió la vida. Sí. Hoy en día no se priva de nada. No se priva de nada. De nada. Se acaba de ir de campamento el fin de semana pasado. Por primera vez, que se va así dos días, y yo estaba como... Bueno, los implantes, sí. Y él tiene una vida social increíble. Tiene muchos amigos. Hacemos muchísimas cosas. O sea, la realidad es que... Sí. Es como... Como vivo agradecida. Hermoso. Hermosísima, hermosísima la nota. Y él lleva una vida normal. Y me gusta que hayas plasmado, ¿no? Esta historia, esta nota. Porque hay mucha gente, Juani, que tiene muchísimo miedo a este tipo de implantes. Tener un dispositivo en la cabeza. O sea, es... Someter, sobre todo, a tu hijo siendo tan chico, una cirugía. Y bueno, es entendible. Lógico. Bueno, Pau nos decía que ella hablaba justamente con esta intención para aquellas personas que quizás ella pueda aportar con su grano de arena en apoyarlos a través de esta nota. Bueno, ella sin duda y claramente se le anotaba que estaba feliz. Divino, divino. Un besito enorme. Un beso, claro que sí. Gracias por recibirlos en su casa. Gran jugador de fútbol, Pietro. Y de Racing. Y de Racing, sobre todo. Un beso enorme. Gracias.